Gracias al profesor me dio la oportunidad de debutar hoy, lamentable no se consigue lo objetivo que era ganar, pero satisfecho por mi trabajo y gracias al profesor del equipo por la confianza que me dio. Es un partido rudo, ellos iban a buscar la victoria, a darlo todo, y el campeón está firmado, no juega a nuestro favor, pero no es lo que se vive en el octubre. Bueno, Ricardo es un jugador fenomenal, me ha ayudado mucho, me ha dado su confianza para jugar a su lado, es una agradable compañía en el medio campo, porque gracias a Dios me ayuda mucho y me da la confianza. No mantuvimos mucho el orden, la ansia de que llevamos el marcador arriba, pero esos son errores que gracias a Dios a lo que se vino el octubre nos ayuda a perfeccionar los errores que se hicieron. Bueno, como se sabe, es un equipo que tiene muy buenos medios campos, ya se manejará en la semana manejando las funciones a los que siguen ese encuentro y a favor de Dios lo que sea.